Baby, yo me compré un bote Ya quiero ver a no, invita a tus amigas Quiero ver ese culote Que sin salvavidas con to' lo que tiene hecho Baby, puede ser que flote Que aunque no soy fina voy pa' la marina Porque allí tengo pa' que hago el bote En el camarote vamos a terminar Y voy pa' lo profundo Mi barco no se hunde Pero si lo pides yo con mucho gusto te lo hundo Quiero que rebote, esperen a este mar El sol ya se hace un mojo Móntate que ya nos fuimos Cerco y medio pa'l bote Vámonos pa' Palomino De seguro que salen quemas Por eso no está de más Que yo te ponga crema Dime si te pongo más También tengo la mota directo de México La nota que tenía ya se me duplicó Ella que no quería el feeling me lo quitó Se le cayó el braciel La mareja se picó Y qué bonito se te ve el bikini Con ese tan inquieto queda fenomenal Ya yo te di, pero voy pa' el ritmo No es lo mismo en tierra firme A que lo hagamos en alta mal Ay, qué bonito se te ve el bikini Con ese tan inquieto queda fenomenal Ya yo te di, pero voy pa' el ritmo Si te llamé fue pa' decirte baby Ya me compré un bote Ya quiero ver, no invita a tus amigas Quiero ver ese culote Que sin salvavidas con to' lo que tiene hecho baby Puede ser que flote Que aunque no se opina voy pa' la marina Porque allí tengo pa' que vuelcote En el camarote vamos a terminar Y voy pa' lo profundo Mi barco no se hunde Pero si lo pide yo con mucho gusto te lo hundo Quiero que rebote, pero en alta mal Ya me hice un par de pesos Baby, tú sabes de eso Si te invité fue por eso Voy en el agua como en el espresso Trae a tu amiga que tiene ese booty como un sobrepeso Ese culito hoy no soy vileso Que estoy como te fue saliendo de peso Pero tú no te preocupes, tsunami Que eso no es como el Titanic Pero si es en la cama Si tú quieres lo mismo Yo sé que tienes ganas De ver el submarino No digas que eres sana Si ya todos te vimos Perdiando con mi pana Cuando te cambia el ritmo Y qué bonito se te ve el bikini Con ese Titanic te queda fenomenal Ya yo te di Pero voy pa' terminar Lo mismo en tierra firme A que lo hagamos en alta mal Ay, qué bonito se te ve el bikini Con ese Titanic te queda fenomenal Ya yo te di Pero voy pa' venir Si te llamé fue pa' decirte Baby, ya me compré un bote Ya quiero ver a nos Invita a tus amigas Quiero ver ese culote Que sin salvavidas Con to' lo que tienes hecho Baby, puede ser que flote Que aunque no se opina Voy pa' la marina Porque allí tengo pa' que hago el bote En el camarote Vamos a terminar Baby You're my lonely Yo tengo Baby Yo tengo En la cama Ya Ya ¡Dá!